Es oficial. Alfredo del Mazo es el nuevo gobernador del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México declaró como ganador al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, en la elección de gobernador de esa entidad. Según el conteo del instituto, estos porcentajes obtuvieron cada uno, Alfredo del Mazo entre 32.75% y 33.59%. Delfina Gómez entre 30.73% y 31.53%. Se registró que en varias entidades del Estado de México, acudieron en más a los pobladores a votar por Alfredo del Mazo, intercambiando su credencial de elector por playeras y despensas. El día de mañana se hará el comunicado oficial para declarar a Alfredo del Mazo como nuevo gobernador de la entidad. Respecto a Delfina el PRI ha señalado que fue una contrincante buena, pero que el pueblo eligió de manera democrática al PRI. ¡Gracias!